Les voy a contar un secreto. Dicen que en el interior de la Tierra reside una gran serpiente de luz. Una serpiente que puede estar enrollada en silencio o que puede desplegarse en una danza. Pero ¿saben qué? En vez de seguir hablándoles de todo esto mejor se los cuento con un cuento. ¿Quieren?